El aborto mata igual, legal, no ilegal, el aborto mata igual. Sacrificio en el corazón y el carácter de Jesús, el vos consiguió. Lo que nosotros vemos no es que la gente no cambió, las familias no cambiaron. Que no se haya escuchado la voz de millones de personas que buscábamos la vida es otra cosa. Pero la sociedad no cambió. Nosotros venimos de barrios y la gente sigue valorando la vida, inclusive la gente con más problemas económicos es la que más defiende la vida. Las mujeres no quieren el aborto, no quieren el derecho, no es un derecho matar a los hijos. Realmente hay que apoyar a las mujeres, no dejarlas solas, sin opciones, sino únicamente con una ley que solamente te empuja a una única opción, como es el aborto. Atentando contra la vida del hijo que está en su seno, atenta contra ella misma y al atentar contra ella misma, lo que yo veo cotidianamente en el consultorio es que tiene un dolor que le dura toda su vida. ¡Aquí al sí! ¡Aquí al sí! ¡Aquí al sí! ¡Aquí al sí!